¡Oh! Buenas gente de YouTube, tenemos nuevo vídeo, eh, la nueva actualización ya está en el test server, con fondo de pantalla y todo incorporado. Vamos a ver en el fondo de pantalla una nueva skin probablemente de calavera, una nueva skin de gato y la nueva skin de campesino, y una skin como de bardo. Vamos, vamos a ver qué nos depara la nueva actualización, aquí entramos con Thief Rider en Europita, y ya tenemos la actualización y en teoría con todas las misiones y todo. ¡Oh! Mira, 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 diario de Albion, empezamos bien, diario de Albion, interesante, vale, voy a cambiar la escena para que podáis ver bien todo. Diario de Albion, eh, actividad de PvE expediciones, termina la expedición solitaria, Buya Weapon and Market, compro un arma en el mercado, recolecta 50 recursos nivel 2. ¡Oh! Y aquí lo tenemos el diario y con todo lo que he ido haciendo durante toda esta temporada, por lo que acabo de ver. Sí, eh, me ha cogido todas las actividades que he ido haciendo durante toda la temporada, voy reclamándolas. Estamos recogiendo recompensas sin reclamar, ¿vale? Voy a hacer un reclamar todo, vamos a ver cuánto hemos sacado. Oye, pues no está mal, hemos sacado... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Mapa de mazmorra corrupta! Ya están en el juego los mapas de mazmorra corruptas y varios skins como podemos ver. Las skins ya las tengo, entonces voy a probar qué pasa si las reciclo teniéndolas ya, porque hay muchas skins que ya las tendremos. Y estos diarios, ¿qué son? Uso de este tome con 10 puntos de aprendizaje, la hostia. ¡Oh! 5 puntos de aprendizaje para subirse a oficios. Un montón de libros, libros de minería y de recursos, qué guay, qué guay, qué guay, tiene muy buena pinta. Oye, pues no están nada mal las recompensas que me han dado, ¿eh? De momento. Vamos a ver qué me dan por reciclar las skins que ya tengo, solo por saber, por aquí. Me dan el tema de los drops, monedas de drops, bueno, sin más, ¿no? Pero bueno. Como ya las tengo todas y estoy en el test server, bueno, pues ya lo sabemos. Vamos a reciclarlas solo. ¡Una poción! ¡Me han dado una poción de foco, nice! Para las misiones, no están mal las recompensas, la verdad. Bastante bien las recompensas. Vale, vamos a ver dónde está ubicado el diario. Desafío del conquistador, vale, nada nuevo, ¿no? El desafío del conquistador, nada nuevo. Igual que siempre. Adventure Challenge, creo que es este. No, este es el desafío del aventurero normal y corriente, que está en inglés, no sé por qué. Diario de Albion, aquí lo tenemos. Vale, con todas las nuevas misiones. He completado 59 734. ¡Buah, qué locura! Aún me faltan 6 recomendaciones sin reclamar, que las voy a reclamar todas, ¿vale? Your inventory is full. Voy a ver las bolsitas solo para ver exactamente qué hay. Pero bueno, de momento hemos visto bastantes cosas interesantes, ¿no? Mucha fama, muchos diarios, mucha plata, bastante plata, no está mal. Las mazmorras corruptas nuevas, con invocación. Muy guay eso, la verdad. Vale, vamos a hacer un chequeo de todas las misiones. He hecho un 8% de todas las misiones. Por completar todo, de momento vemos que no nos dan nada, por completar todo. Pues, por completar todo, de momento vemos que no nos dan nada, no nos dan nada nuevo. Así que bueno, sin más, ¿no? Vamos a ver las siguientes. Venga, expediciones. ¿Qué nos dan? Termina una expedición solitaria nivel 3 y luego se desbloquean más. Mazmorras aleatorias. Termina la mazmorra solitaria 3 reclamado. Ahora tendría que ir a la de tier 4. Wow, interesante. Y tengo track. Tengo track para que se quede aquí fijada, ¿vale? O sea, no puedo ver las siguientes si no desbloqueo la primera o segunda. O sea, interesante. No puedo ver las siguientes si no desbloqueo la primera y segunda. Mazmorras ambulantes. Derrota 25 monstruos ambulantes. Vale, estos son monstruos de open world. Es decir, a no ser que acabe la primera, no puedo ver la siguiente. Derrota 12 monstruos en una mazmorra estática. Participando en el evento de mazmorras estáticas. ¡Pam! Vale, os tengo que ir haciéndolo todo poco a poco y no puedo ver todos los objetivos. Es una p*** porque realmente... ¿Y este? ¿Y este de aquí? Interrogante, interrogante, interrogante. Mazmorras avalónicas. Igual, pues no podemos ver exactamente cuáles son los reclamos. Pero sí que podemos ver el acabar el PvE. Las de PvE quedan el avatar ring. Un nuevo avatar ring con una pinta bastante brutal. Un icono nuevo para el avatar. ¿Este de aquí qué es exactamente? ¡Oh! Es un cubo. Un cubo para la mano izquierda. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo el cubito este! Está guay. Está bastante guay. Oye, me gusta, ¿eh? El cubito... Vale... ¡Buah! Brutal para el oso. Bastante guapa esta skin como de oso herido. Bastante chula. Me gusta sobre todo la estética con el libro y cargando piedras y un cofre. Está bastante guay. Y luego, de mano final, un Mega Ozan, que es un cubo de estos épicos, ¿no? Está bastante guay. Sin más. Tampoco son una pasada estas skins, ¿eh? De actividades de PvE no se las voy a hacer. Porque de momento no me han gustado. Demasiado. Vale, un nuevo... Vale, a ver, un momento. Compra objetos. Lo mismo. Tenemos que comprar objetos. Vende objetos. Pues tenemos que vender objetos. Fácil y sencillo. Refinado. Tenemos que refinar. Artesanía. Tenemos que craftear. Item conversation. Tenemos que estudiar cosas y hacer varias cositas. Riqueza acumulada. Es consigue dinero, básicamente. Y parcela de ciudades. Puja un mínimo de un millón de plata por una parcela en una ciudad. Pues nice. Eso para activar la economía. Vale, a nivel de economía. A ver exactamente qué dan. Qué guapo el anillo este. Este anillo me gusta. Uf, bastante chula, ¿eh? La túnica. La túnica bastante guay. ¡Oh, qué guapa! Y esto es de qué montura. Esto es de buey, supongo. Qué chula. Chulísima. Con los dos NPCs llevando el cofre y tú encima. Qué chula. Está chulísima esta skin. Esta skin Miss 10. Muy divertida por parte de alguien. Y la skin de noble. Bueno, sin más. Me gusta esta skin, la verdad. Esta y este. Esta está muy chula. ¡Mamoth skin! ¡Ah, es de mamut! Vale, pues esta es para rico, chat. Esta es para ricos. Para millonarios. Para billonarios. Es de mamut. Bueno, esto es lógico porque está el reto de economía. Entonces, si tienes mucha economía, tienes un mamut, ¿no? Muy chula. Pues, bueno, tampoco la voy a centrar. De colección. Un avatar chulo. Sin más. Qué chula. Esta sí que está muy chula. La skin de la hacha pico. Está muy guay. Es una hacha pico bastante chula. Guapísimo. Qué... La mejor skin que he visto hasta el momento. Qué preciosidad. La Dire Boar skin. Qué preciosidad. Qué guapa. ¿Y de qué montura es esto? Dire Boar. Vamos a pensar un poquito. Dire Boar. En traducción, Dire Boar es Dire Boar. ¿Alguien sabe? Es de Jabalí, ¿no? Creo que es de Jabalí. De Jabalí. Pues de Jabalí. Qué preciosidad de skin. La mejor skin de Jabalí hasta el momento. Con el emoticono de recolección. Una preciosidad. Esta sí que la quiero. Así que habrá que farmear, chavales. Fuck. Tendré que farmear fuera de stream para conseguir esta skin, ¿eh? Pero qué bonita. Qué preciosidad de skin. Qué pasada de skin. Mis 10 a esta skin, ¿eh? Muy chula. Y este también mola. Guau. Esta mola. Esta me gusta. Más con Lumito. Saliendo Lumito llameante. Muy buena skin por parte de Alvion, ¿eh? Guau. Las de recolección, las mejores de momento, ¿eh? Las de recolección, las mejores, sinceramente. Vamos a ver exploración. Vale, exploración. ¿Qué vas a tener que hacer exactamente? Encuentro la ciudad perdida en Brasilian. Vale, visita las ciudades. Compra un objeto a Eralia en White Fire U en Brasilian, ¿vale? Sin más. Bastante sencillas todas estas de momento. Estas muy fáciles. Monta un wargo. Monta un desafío al aventurero. Monta un caballo. Fáciles. Entra en zona negra. Vuelve a hacer zona negra. Entra yellow. La reputación. A ver, estas son las difíciles. Alcanza el... El... ¡Oh! Mira, tendremos que ponernos súper positivos en reputación, llegando a virtuoso. Y súper negativos en reputación, llegando a nefasto. Y seguramente llegando a más y menos reputación. Es decir, yo creo que la gracia va a ser empezar las misiones de diarios con la máxima reputación y luego irte a gankear y perderla toda. Bastante chulo el tema de la reputación. Nieblas. Vale, hacer nieblas. Tema de nieblas. Poderío y favor. Gana 100 de poderío. Sencillamente fácil. Caminos de Avalon. Muy chulas las de explosión. Y vamos a ver las skins. Ahora vamos a ver la joya de la corona, chavales. La skin de garra. La skin de garra presta. ¡Qué preciosidad! ¡Qué locura, eh! ¡Qué bonita, chicos! ¡Qué bonita! Sin ninguna duda la que más me gusta, eh. La que más me ha gustado de esta actualización. ¡Qué preciosidad de skin también! Esta y la del jabalí son una pasada. Sin ninguna duda, eh. Esta y la del jabalí son una pasada. Voy a conseguirlas las dos. Y el banjo. Vale, vamos con las de PvP. Sube arena de cristal. ¡Oh my god! Esto no es PvP, chicos. Eso es PvE. Vale, esta es una putada para mí. Esto tendré que hacer arena, chicos. Voy a hacerlas todas, eh. Tendré que hacer arenas, corruptas, guerra de facción, PvP mundo abierto. Hellgate las voy a hacer también fácil. 20.000 de infamia en Hellgate de dos. Esta va a ser difícil en Europa. En América va a ser muy fácil. Liga de cristal, fácil también. Todas bastante fáciles. Por lo que veo, me excepto esta de la... Y ahora combate Liga de cristal 5 vs 5. Bueno, esto va a ser un poco más complicado para la gente. Arenas y Liga de cristal creo que es lo más complicado de conseguir. Arenas porque es más coñazo y Liga de cristal porque hay que saber jugar. Pero por el resto, realmente creo que todo el resto se puede hacer bastante cómodo. Mazmorras corruptas. 2.500 de infamia. Supongo que llegarán hasta 10 millones de infamia. Vemos que nos van dando skins también de los drops que han ido poniendo por aquí. A ver, vamos a ver las skins. Muy chula el marco del casco este. Chulísimo el borde con la guadaña. Muy guay, la verdad. Las de Pobre me ha encantado. Guapísimo el casco este. Muy guapo. Preciosa la skin de Wargo. Muy bonita. No es mi favorita de las skins que han puesto, pero es muy chula también. Y la skin del casco. Que no sé qué diferencia hay porque la verdad sigo sin saber qué diferencia hay en las skins. Porque no veo diferencia. La diferencia es que le brillan un poco más los ojos. Sí, la diferencia es que le brillan un poquito más los ojos. Pues sin más. 10 de 10. Sinceramente. Me parece una pasada el tema de las misiones nuevas. A 22 de julio. El 22. Vale, pues 22. Chicos. Voy a ver el tema de las corruptas. Lanzas un mapita. Y si efectivamente es como las Hellgates. Lanzas un mapita y te vas a estar las corruptas a pie. ¿Qué pasada? Pociones de foco. Varias recompensas. Recompensas de plata. Muy chulo el tema de las misiones. Este es el gran cambio que han puesto esta actualización. Sin ninguna duda. Aparte del tema de los caminos y el rework que tenéis en el vídeo. Comentando o reaccionando al vídeo del parche. Pero sin más. Y fijaos que me marca la corrupta. Las corruptas no han cambiado, supongo. Voy a echar un vistazo solo para ver si han cambiado. Pero creo que no han cambiado absolutamente nada. Solo han puesto el tema de la mapita y nada más. Solo quiero ver si han cambiado estéticamente. O han hecho algo de rework estético. Pero creo que no. Solo han puesto lo de los mapitas. Efectivamente no han cambiado nada más. Vale, pues sin más. Está el nuevo árbol también. Si podéis ver tenemos el nuevo árbol entero. Que está bastante guay. Pero es lo mismo. Simplemente han cambiado visualmente el árbol. Para que sea más fácil de encontrar las cosas. Que me parece estupendo. Porque si es más cómodo encontrar las cositas. Y podemos ver mejor el árbol. Sin más. Muy guay la verdad. Pues chicos. Con esto me despido por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en otro vídeo de Audeon Online. Ya sabéis. Podéis ponerlo en los comentarios. Que os ha parecido la actualización. Y estaré encantado de comentar con vosotros. Lo que os ha parecido. Chao, chao. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!